A sus 39 años la congresista Luciana León pasó a la fila de las casadas. La parlamentaria aprista contrajo nupcias con el economista Augusto Narvarte el último fin de semana. Minutos antes de las 6 de la tarde del sábado, Luciana llegó hasta la iglesia San Pedro, de brazo de su padre, el exministro aprista Rómulo León Alegría, derrochando felicidad. Incluso antes de ingresar se dio tiempo para saludar a algunos asistentes y a curiosos que se hicieron presentes en el lugar. Sin dejar de sonreír, un solo momento la congresista llegó hasta el altar, en donde finalmente le dio el sí a su pareja. Luciana León no pudo demostrar su felicidad de otra forma, quedando cátedra de buen ritmo que posee en la pista de baile. Primero con un vals, seguido de una marinera norteña que bailó junto a su esposo, quien no desentonó. La boda tuvo también invitados de lujo, nada menos que dos expresidentes y el actual mandatario por inversión de muñecos. El primero hizo su aparición con un pañuelo blanco y con unos pasos característicos de una de sus campañas presidenciales. El segundo, sin soltar una botella de whisky etiqueta azul. Finalmente, PPK con la camiseta de Perú y siempre con el cuy a su lado. Y al ritmo del chino, Luciana León apareció bailando siempre al lado de su ahora esposo, quien vestía nada menos que la banda presidencial. Y se baila así. Y se baila así.